El papel dinamizador del private debt en el mercado español está siendo muy claro y además este 2018 ha sido especialmente intenso. ¿Está su rol en el mercado de alguna manera creciendo? Sí, la verdad que sin duda este año ha aumentado bastante las operaciones a través de los fondos de Dar el Lending. Desde el punto de vista estadístico, la verdad que tampoco es tan sencillo saber exactamente la profundidad porque no ocurre como en el mundo del private equity, que sí que está todo totalmente, bueno pues se ven todas las estadísticas, todas las operaciones que se hacen, etc. En el mundo del Dar el Lending la verdad que no está tan claro. Además lo que ocurre también es que en el mundo de Dar el Lending hay muchos tipos de fondos, con lo cual son diferentes. Entonces, sí que es verdad que la percepción es de que cada vez hay más y que la gente, sobre todo no las private equity, sino las compañías, conoce más estos fondos, la percepción es que hay más operaciones, pero desde el punto de vista estadístico es complicado saber el número exacto de operaciones y el número de volumen que están moviendo en la actualidad. Desde el punto de vista del private equity, ¿está recurriendo también más a estos fondos, verdad, para financiar sus adquisiciones, no? Sí, aquí lo que vemos fundamentalmente en el mundo del private equity es en dos tipos de transacciones. Las que son totalmente abiertas, competitivas, ahí vemos que normalmente pueden ir a acercarse más a las entidades financieras y buscar financiación bancaria tradicional. Sin embargo, en aquellas operaciones que necesitan bastante rapidez, lo que estamos viendo es que los private equity están mucho más abiertos a ir a los fondos de Dar el Lending, ¿para qué? Para realmente intentar cerrar la operación en 3-4 semanas, después de la due diligence, que no haya mucho ruido en el mercado, cerrarlo con la intención de al cabo de 2-3 años refinanciar ya esa deuda de Unitrans, por ejemplo, y refinanciarlo con deuda bancaria. Con lo cual sí que estamos viendo, pero sobre todo en operaciones en las que necesitan o un mayor apalancamiento o mayor rapidez. Estamos en un mercado que está evolucionando, pero todavía prácticamente sus inicios en España, ¿no? La última pregunta, Gonzalo, sería cuál es el potencial de recorrido del private debt market en el mercado español, ¿no? Bueno, la verdad que desde el punto de vista del recorrido es infinito. O sea, me refiero, yo creo que es el país probablemente del mundo occidental en el que más recorrido haya. Bueno, no lo sé en Portugal o en Italia, pero indudablemente en el mundo anglosajón, en Estados Unidos sobre todo, la profundidad que tienen es superior al 50%. En Inglaterra igualmente, sobre todo en Inglaterra, es que incluso hay zonas, hay compañías con tamaños relativamente medianos de EBITDA, de mid-caps, que ni siquiera tienen acceso a la banca y se financian fundamentalmente con Daredele Lending. Aquí en España el 80% de la financiación bancaria, o sea, de la financiación de las compañías lo tienen cinco bancos. Con lo cual la profundidad y las capacidades futuras es muy, muy amplio, vamos. El año que viene será similar, el 2019 a este 2018. ¿Cómo se presenta, Gonzalo? Pues yo creo que de alguna manera es imparable. Es imparable por lo que digo, porque al final no estamos partiendo de un porcentaje realmente alto. Es que estamos, o sea, lo que es el puro Daredele Lending, Daredele Lending, hace dos años se decía que tenían menos de un 1% de profundidad en el mercado español. Con lo cual, ahora mismo no se sabe exactamente el porcentaje, pero es que con un 1% hace un par de años, pues podéis imaginar que tienen todas las oportunidades del mundo y que lo normal es que se tienda al mercado anglosajón. Aunque también es verdad que llevamos muchos años hablando del tema y los crecimientos no están siendo tan rápidos como se esperaba. Básicamente porque los bancos, bueno, están financiando, tienen muchísima liquidez y están financiando a precios mucho más bajos. Con lo cual, pues es complicado también para el fondo entrar, a no ser que sean operaciones bastante específicas y concretas. O sea, que crecimiento y potencial y recorrido inmensos en el mercado español, quizá no a la velocidad esperada, pero es una tendencia imparable, ¿no? Sí, yo creo que todo apunta a temas de regulación bancaria, de consumo, etcétera, que tienen muchísimas oportunidades. Ahora bien, con toda la liquidez que hay en el mercado actual desde el punto de vista bancario y los precios que tenemos, pues esa velocidad no sabemos cómo va a ser, pero desde el punto de vista de profundidad es que tiene muy poca, con lo cual, pues tienen todo el camino por recorrer. Muy bien, pues gracias por ese análisis, Gonzalo. Muchísimas gracias. A vosotros.